Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La época de Navidad ha llegado y con ella también los excesos en comida. Y es que diversos factores contribuyen a hacer de la Navidad una época peligrosa para la salud. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, los mexicanos aumentamos entre 3 y 5 kilos en esta época de festejos, lo que corresponde al menos una talla más. Ante esta reflexión, ¿cómo prepararnos para llegar a las cenas de Navidad y Año Nuevo? Yo creo que es muy importante hacer conciencia qué vamos a cenar ese día y no solamente qué vamos a cenar, sino el resto de ese mismo día para tomar en cuenta nuestro desayuno, nuestras colaciones y nuestra comida, que no tengan mucha densidad energética, que sean comidas ligeras, porque sabemos que, bueno, inevitablemente la noche probablemente comamos un poco más de lo normal. Sin embargo, aunque haya más platillos y lo vayamos a disfrutar, es muy importante que no nos pasemos de cantidad. La moderación siempre es básica. Hay que hacerle caso a nuestras señales de hambre y saciedad. No llenar nuestro plato, así como si no fuéramos a comer nunca más, sino ir comiendo poco a poco para poder disfrutar todos los platillos de esa noche. Está comprobado científicamente que los primeros bocados son los más importantes y los que más disfrutamos. Y entonces, bueno, cuando sabemos que esos los estamos disfrutando, no tiene ningún caso seguir comiendo de más, que solamente nos va a traer problemas, nos va a hacer que nos sintamos mal. Luego ya cuando es la parte de la diversión y de la convivencia, ya no lo podemos hacer porque nos sentimos llenos. Por lo regular, los ingredientes y platillos de temporada de fin de año son ricos en grasas. Sin embargo, los consejos de especialistas en nutrición no son dejar de comer, sino comer con conciencia. Pues como lo decía, primero con conciencia, luego pensando que tener consciente de que esto lo vamos a cargar el resto del siguiente año, no vale la pena, y comiendo poco, parar, dejarlos cubiertos, masticar, y muy importante, tomar suficiente agua, estarnos hidratando constantemente, porque esto nos ayuda a no comer de más, a evitar estos excesos de los que hablamos. Y para balancear, muy importante la actividad física y el ejercicio, en estas épocas luego tenemos muchísimos compromisos, corremos mucho, hay que ir a comprar cosas, pero que la cita con el ejercicio no se cancele. Igual que no cancelarías una cita con alguien muy importante, piensa que no hay nadie más importante que tú misma, o tú mismo, y que el ejercicio es fundamental. Entonces, si no queremos luego tener más kilos, pues hagamos también algo por evitarlo, que es hacer ejercicio, que además nos ayuda, y también está científicamente comprobado, a evitar el estrés, a estar más contentos, con más energía, que es muy importante en estas fechas, y esto nos ayudará a que no sea un exceso, sino un momento de felicidad. Además, dentro de lo colorida que se debe ver nuestra mesa, no hay que olvidar las ensaladas, esto dará el balance necesario y el toque saludable a nuestras cenas de Navidad y Año Nuevo. En la mesa tiene que haber de todo tipo de alimentos, ¿qué es lo que no puede faltar? Verduras y frutas, tiene que haber preferentemente cereales de tipo integral, aunque bueno, por la fecha difícilmente habrá cereales, este, un espagueti integral, pero ¿por qué no procurar incluir ese tipo de ingredientes que son más saludables para disminuir los excesos? Bueno, yo lo que les invito a cambiar de año, a pasar un feliz año, pero no a cambiar de talla, cuiden los excesos de las fiestas, porque vamos acumulando, después vamos acumulando más peso, y cuando menos vemos ya viene la época de Semana Santa, los bikinis, y bueno, no queremos llegar a esa fecha con kilos de más. Necesitamos beber suficiente agua, necesitamos también comer en platos más pequeños, no limpiar los platos, dejar un poquito de comida, procurar masticar de 15 a 20 veces cada bocado, incluir fibra en, durante todo el día, las naranjas son una excelente colación, incluir salvado natural en la fruta por la mañana, puede ser un gran aliado, y bueno, disminuir el exceso de bebidas alcohólicas, y si vamos a tomar alcohol, preferir vinos o cervezas a destilados, y alternar una copa de vino por una copa de agua. Y muy felices fiestas, disfruten, feliz año 2015, muchas gracias. Comer sin duda es un placer, un placer que controlado, nos puede dar la felicidad de este 2014, cambiar de año sin cambiar de talla. Feliz y saludable Navidad para todos. Feliz y saludable Navidad para todos.